Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez Estamos en el curso de SQL Server 2005 Creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en este video íbamos a analizar lo que era el SQL Configuration Manager Para ello, nos vamos a Inicios, Todos los Programas Microsoft SQL Server 2005 y te vas acá a donde dice Herramientas de Configuración Aquí vamos a utilizar el SQL Server Configuration Manager Damos click allí Y tenemos entonces la ventanita aquí que vamos a expandirla sobre el SQL Server Configuration Manager Esta es otra herramienta que es bastante útil para los administradores Aquí te puedes dar cuenta Cibernauta Si bajas acá a donde dice Si subes aquí en Administrador de Configuración de SQL Server Local Tenemos los elementos, Servicios de SQL Server 2005 Configuración de Red de SQL Server 2005 que son los que tenemos acá en el panel de la izquierda y Configuración del SQL Native Client Si marcamos uno de ellos Vamos a darnos cuenta de que acá está en ejecución el SQL Server Integration Services Ya lo vimos en el video pasado No tenemos activo el explorador de SQL Server No tenemos activo el agente de SQL Server No tenemos activo el de búsqueda de texto de SQL Server Pero si tenemos activo el SQL Server y SQL Server Analysis Services Al igual que el SQL Server Integration Services Esto lo vemos acá en el estado En el modo de inicio vemos que todos son automáticos y todos inician como Local System Acá se le da un ID de proceso y si vemos acá el tipo de servicio Este que tenemos acá es SQL Server SQL Agent SQL Browser Todos tienen su nombre al igual que su ID Como los que están detenidos no tienen un ID de proceso podemos inferir que los que se ejecutan son los que tienen ID de proceso ¿Ok? Ve que si me coloco sobre los servicios nuevamente me permite otra vez pausar el servicio ¿Ok? detener el servicio y reiniciarlo aquí en la barrita otra vez si me voy aquí ve que no me da las opciones estas de activarlo me dice otro inicio sistema deshabilitado o desconocido pero si me voy aquí a la gente de SQL Server como te recordarás que si lo instalamos podemos iniciar el servicio ¿Ok? al igual que sucede aquí con búsqueda de texto de SQL Server de todas formas Cibernauta de esta manera es que arranca el servidor ¿Ok? el SQL Server como tal lógicamente si me voy acá clic botón derecho a las propiedades voy a ver una ventana que es distinta de la que vimos en el video pasado aquí lógicamente podemos utilizar sistema local servicio local servicio de red ¿Ok? y si agarro y tomo acá esta cuenta tengo que decirle el nombre de la cuenta puedo darle aquí examinar aquí en el estado de servicio puedo detenerlo pausarlo o reiniciarlo aquí en el modo inicio es automático ¿Ok? ve que aquí el nombre de examen sale el nombre del host ¿Ok? que es apocalipsis escena la S ¿Ok? debido al Windows que tengo instalado en el modo avanzado pestaña de modo avanzado tenemos unos parámetros de inicio ¿verdad? que podemos ver aquí ¿Ok? los parámetros de inicio estos que vemos acá que son con los que comienza a ejecutarse el SQL server como tal muy bien cancelamos aquí esta ventana bien si bajo aquí donde dice SQL server análisis services podemos podemos ver aquí en las propiedades los siguientes cibernautas ven propiedades ven aquí en esta zona del SQL server configuration manager todas las ventanas son iguales ok solo que cambia en la parte de servicio y avanzado por lo menos por ejemplo vamos a ir a la ficha avanzado aquí en las propiedades de SQL server análisis services aquí en la parte de el avanzado te dice cual es el ID de la instancia te recuerda cuando vimos en el video pasado verdad los directorios ok los directorios donde estaban almacenados mssql.1 y mssql.2 bueno el ID de la instancia ok de este servicio se halla en mssql.2 ok lógicamente aquí también tiene un directorio de volcar directorio distinto del de SQL server el que vemos aquí arriba bien vamos a cerrar entonces esta ventana vamos a darle aquí a cancelar y recuperamos nuestra ventana principal bien si ven nada tenemos aquí el explorador de SQL server lo que se llama el SQL browser SQL server browser bien vamos a darle clic al botón derecho y vamos a darle propiedades nos damos cuenta cibernauta de que aquí el estado del servicio está detenido ok aquí no podemos ni iniciar ni detener ni pausar ni reiniciar si vamos aquí a la pestaña de servicio vemos que el modo de inicio está deshabilitado ok bien si hacemos clic acá y colocamos que se haga manual el modo de inicio manual aplicamos y luego aceptamos ok vemos que cuando se refresca entonces ahora cambia a manual cierto entonces si le damos nuevamente en propiedades me dice que puede iniciar el servicio vamos a darle iniciar ve que ahora cibernauta él muestra los botones detener pausar y reiniciar si le doy a aceptar él recoge aquí nuevamente los datos y me dice que el explorador de SQL server está en ejecución pero en modo manual y ya le asignó un id de proceso lógicamente se llama SQL browser así puedes hacer para el agente de SQL server y para los demás ok vamos al panel nuevamente y vamos a ver aquí en configuración de red de SQL server 2005 los protocolos de MS SQL server aquí me dice memoria compartida habilitado verdad que es la memoria compartida bueno eso el servidor y el la máquina cliente residen en la misma máquina ok por eso es que dice allí habilitado si abro acá me dice canalizaciones con nombre esto está deshabilitado esto es más que todo para mantener la compatibilidad con las otras versiones de SQL server y la TCP IP que es la conocida por donde se puede acceder a internet el protocolo de internet y donde podemos colocar una dirección IP ok nos vamos entonces aquí cibernauta a la configuración del SQL Native Client si lo abrimos tenemos lo mismo que tenemos acá en elementos protocolos de cliente y alias me voy aquí donde dice protocolos de cliente doble clic me sale nuevamente la memoria compartida que está habilitada TCP IP habilitado en orden número 2 y canalizaciones con nombre número 3 vía está deshabilitado ok estos son los protocolos que están activos ok ahora me voy a donde dice alias me dice no hay elementos disponibles en esta vista para poder ver alias me voy aquí si hago doble clic no me muestra nada pero si le hago clic aquí y le coloco nuevo alias verdad aquí tengo que asignarle a esta ventana un número de puerto verdad tengo que decirle cuál es el servidor ok que que en este caso el servidor como ya sabes es apocalipsi así en el caso mío verdad y el número de puerto tengo que asignarle un número de puerto y un nuevo alias prueba más el protocolo ok ahora el alias lo que es simplemente es un apellido para el servidor ok vamos a darle aquí aceptar nuevamente en alias y aquí tenemos a prueba verdad apocalipsis servidor protocolo tcp parámetros de todas maneras cibernauta todas estas todas estas configuraciones vamos a eliminarla todas estas configuraciones todas estas características vamos a irlas analizando en los próximos videos solo que quería realizar en estos cuatro videos iniciales de sql server que tuvieras una idea de cuáles son las herramientas más importantes que se instalan quedan varias que analizar ok pero vamos a irlas estudiando a medida que vamos realizando los ejercicios bien cibernauta hasta aquí ha sido el video en esta oportunidad será entonces hasta el próximo video les pues no 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 ni 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 Gracias por ver el video